Pero son rápidos ellos. Rodríguez también es otro que busca. La pelota viene por Acevedo, levanta el centro al área, rebota en el área, quedó allí, gol. Gol de Instituto, desatención en el área. A los dos minutos apareció el tiro del futbolista ruso. Qué error en la salida en el fondo de Independiente. El balón cruzó toda el área. Ningún central la sacó, quedó bollando. Me parece que incluso había una mano en el camino. Pero quedó bollando allí y Russo remató a Rey y marca el primero. En el amanecer del partido, tres minutos de juego. Arrancó mal el equipo de Bacari. Muy mal Independiente, la pelota detenida. Y el gol es lícito de Russo. Vale, señoras y señores, gana la gloria en el arranque del partido. Gana bien 1 a 0, dale. Va Acevedo finalmente, Polo. Acevedo para levantar el centro de zurda. La pelota que pasa, le robaba a los ahí. Está Taporre y un milagro en el área. El tiro de Russo, gol. No, esto es insólito, muchachos. Esto es insólito. Hay gol de Instituto, pero qué carajo pasa, viejo. 9 minutos y medio. Hay gol de Instituto, 2 a 0, dos estupideces en el área. Dos jugadas totalmente infantiles de rechazos mal dados. Y hay gol de Instituto en el amanecer, como les dije, del partido. Otra vez Russo de pescador en el área para pegarle. Qué desastre la defensa independiente. Por favor. Pero acá le erraban los a la pelota. Una marca pasiva del Tata Martín. Y después, dificultades para despejar. No, pero aparte, perdona Martín, me meto antes que pongan el coso. Sí, marca. No, una energía total. Mala suerte porque le cae. Pero no puede, está todo mirando. Pero Cati. Está bien, Cati, pero están todos mirando la pelota. Ninguno está mirando. ¿Cómo vas a perder este partido? 2 a 0, gana Instituto 2 a 0. Dale, 10 minutos, Russo. Bueno, ¿con qué poco, o con qué poco Instituto se puso arriba en el marcador? Porque ya a los 3 minutos le ganaba 1 a 0 con una pelota parada. Y ahora lo mismo, casi similar en los goles. De rebote, descolocada la defensa independiente. Desatenta la defensa independiente para que el equipo de la gloria lo gane 2 a 0. La tiene Luna, ya voy con Simino, voy jugando la pelota ahora con Salle. Luna recibe. La perdió infantilmente. Recupera Puebla, va saliendo para Instituto. Acelera Puebla, mete la diagonal, domina Puebla. Abre por la punta derecha. Retrocede Santi López a la posición de Cerato. No le haga falta. Sigue Santi López, Cerato para adentro. Domina la pelota Rodríguez. Le pegó el arco. Gol. Esta del arquero. Gol, Instituto. No, muchachos, es muy difícil. Así no sé. Pateó desde acá, gastó. Hay un rebote en el desvío. Sí, hay un desvío en el medio, sí. 3 a 1, Instituto. Lo hizo Rodríguez. Muerta de la bici. Justo hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, es un partido raro de todo punto de vista, ¿eh? Hasta los goles, inclusive este, ve que el Zurgas le pega a Lazo. Lazo estuvo en todos los tres goles que Instituto, ¿eh? El uno lo bajó y el otro le pegó. Sí, le pega a Lazo, ¿eh? Se desvió la pelota, ¿eh? Fíjate, mirá, mirá. Sí, boludo, sí, sí. Digo, 22 minutos, cuatro goles, lamentablemente tres Instituto, pero todo raro. Porque el partido no ameritaba para que haya cuatro goles. Más allá de que Instituto ha mostrado algunas cosas más, e Independiente ha mostrado tantos errores defensivos, pero digo, no, es un llamado de atención para el cuerpo técnico que debutar de esta manera debe ser doloroso, porque no es otra cosa, ¿no? Pelota que va sacando en el fondo Fedorco y va jugando.